Uh, bésame, pronto va a amanecer, abrázame, no hay más tiempo que perder, excítame, con tus besos de miel, sedúceme Mírame, quiero ver en tu mirada, la pasión, sentir que tú me amas Piel a piel, nos hundimos en las llamas, sedúceme Y sé que mañana no estarás, y aunque me duela, tú te vas, cerca o lejos Me extrañarás, el amor viene y se va, viviremos el momento Oh, sedúceme